Muy buenos días, señor Alcalde, integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, distinguidos invitados de la Municipalidad de Jate. Durante la presente semana, en el Área 3, se ha cumplido con los servicios rutinarios, diarios de apoyo a los colegios, a las iglesias, a los centros comerciales, y se ha puesto especial énfasis en los operativos de control de vehículos, tanto mayores como menores. Para esto, para ser mucho más específicos, estamos pidiendo siempre el apoyo de unidades especializadas, como es el caso de la División de Investigación de Robo de Vehículos, que como ustedes saben, tienen como misión principal la investigación y denuncia del delito contra el matrimonio en la modalidad de robo, hurto y receptación de vehículos, autopartes y accesorios. Ellos nos ayudan a poder verificar los números de serie, los números de motor, tanto de los vehículos mayores como también de las motos lineales. Asimismo, se pide el apoyo de la Policía de Tránsito para que verifiquen la documentación de los vehículos y pongan las papeletas de infracción en el mismo lugar donde se interviene al vehículo. Y, lógicamente, el apoyo de los anfitriones de la Comisaría de San Antonio, quienes se encargan de verificar la requisitoria de las personas que se encuentran conduciendo los vehículos, y también los pasajeros en los casos de los vehículos de transporte público. En cuanto a las actividades realizadas, luego de haber hecho varias capacitaciones en la vía pública en el mismo lugar donde desempeñan sus funciones los cambistas, se ha volto a citar, esta es la segunda citación que tenemos en el local del adulto mayor en el Centro Comercial Aurora, donde los 27 cambistas que han sido empadronados en la jurisdicción del área 3 asistieron, y con la presencia del comisario de la Comisaría de San Antonio, el mayor Alberto Rojas, se ha efectuado una nueva capacitación para reforzar los temas sobre autoprotección, el conocimiento de los teléfonos de emergencia, y así como también la seguridad en sus domicilios, se tiene conocimiento de que a un cambista en otro distrito lo han asaltado en su domicilio, eso quiere decir que ya la delincuencia al ver que se ha reforzado la seguridad en las zonas donde ellos hacen la venta de la moneda extranjera, entonces están ya yendo a los domicilios los cambistas, lo cual hace que ellos tengan que tomar muchas más precauciones. Dentro de las actividades realizadas también por intermedio de la oficina anteriormente, por favor, anterior, en la oficina de coordinación del área 3 a cargo del señor José Ríos Ojeda, se ha hecho una nueva coordinación para la instalación de un post en esta oportunidad en el local llamado Don Ítalo, que es una pizzería que queda en la avenida Benavides 1595. Se instaló el post y se hizo a la vez el ensayo de reacción y todo fue favorable. Siguiente, por favor. Entre las actividades resaltantes, el sereno motorizado Castro Chuica Jimmy, durante su patrullaje en su zona de responsabilidad a la altura de la cuadra 2 de la calle Charrearse, encontró un equipo de celular Nextel modelo 1296. Lo llevó al local del área 3 y ese mismo día en horas de la noche apareció el propietario, el señor Raúl Poma, quien venía a consultar si teníamos conocimiento de su celular y se dio con la grata sorpresa de que ya lo teníamos ahí, se le entregó y quedó sumamente agradecido. Dentro de las otras intervenciones, la imagen que están viendo en estos momentos es justamente la del señor José Ríos en instantes de que está colocando, está coordinando la instalación del post y haciendo el ensayo previo para la reacción de los encargados de serenazgo con la coordinación de la central Aerta Miraflores. Volvemos por favor a la del camión. Bien, es desconocimiento de todos de que muchas veces la fachada que utilizan los delincuentes para poder robar en el interior de los domicilios es disfrazar su actividad delictiva con una mudanza. Por eso es de que los serenos del lugar durante su patrullaje están al tanto de la presencia de camiones que están cargando muebles y enseres, de manera de que piden la documentación respectiva, el requisito necesario a los interesados para que se pueda llevar a cabo la mudanza en forma correcta. En este caso, este señor no tenía, no había hecho las gestiones ante la comisaría de San Antonio, no tenía la relación de enseres que iba a trasladar, no tenía la documentación del conductor ni del vehículo, ni del camión, así como tampoco la especie valorada, así que el vehículo, como ven ustedes con la intervención de la Policía Nacional, fue puesto a disposición de la comisaría de San Antonio. La siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. Finalmente, se recibió una comunicación telefónica del señor Fernando Carrera Sarabia, representante de las juntas vecinales del distrito de Miraflores, comunicando que mediante su persona, la vecina Silvia Zavala, domiciliada en la calle Camino Brenet, cuadra 1, había solicitado una entrevista con personal del área 3 para poder ventilar algunos temas que quería tener conocimiento. La señora lo que quería saber era cuál era la frecuencia de patrullaje, de serenazgo por la zona, lo que se le explicó claramente, en forma técnica, así como la coordinación que podíamos tener con la Policía de Tránsito, orientándosele también de que se hacía por intermedio de la subgerencia de movilidad urbana. La señora quedó completamente satisfecha a la gestión del señor Carrera y por la atención personalizada que se realizó por parte del personal de área 3. Eso es todo, señor alcalde.